Un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue hallado muerto debajo de un árbol en la comunidad de Sidnup, en el municipio de Selchacán. Al parecer el sujeto era alcohólico, padecía cirrosis hepática y pertenecía al escuadrón de la muerte. El cuerpo fue encontrado por unos niños que jugaban en el sitio. Policías acordonaron el área y dieron parte a elementos de la fiscalía quienes realizaron el peritaje y trasladaron el cuerpo para la necropsia de ley.